Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como están todos señores y bienvenidos aquí al primer episodio de lo que sería una nueva serie La verdad es que todavía estoy dudando si la voy a subir o no Así que vamos a ver cuantas visitas pues tiene este video Y conforme a eso según yo subiré esta serie Esta serie le vamos a llamar loco por Minecraft Porque como saben me encanta Minecraft He metido y añadido algunos mods a esta serie Como pueden ver por allá hay plantillas raras y demás Oh ese es el árbol, creo que es una pena Estas son fresas, muy bien Ok, y hemos agregado What? No se porque nos puede quitar pero bueno Tengo algo de laxi porque estoy renderizando y subiendo al mismo tiempo Y más aparte tengo muchísimos videos más por ahí Así que es muy difícil Esto no se que sea He metido un mod muy mexicano Que lo hicieron los gringos O sea para acabarla de cagar Pero ya veo más plantas Raras Que es este Algodón supongo Y bueno Que he metido el de los tacos Tacos mod Tacos tumbas mod Y este Que otras cuantas cosillas Ok Un sapling aquí no se porque Aquí es bueno donde aparecí Si va A ver vamos para allá Aquí veo unas plantas raras Esto no se que sean Parecen uvas Ok Hay bastantes cosillas por ahí y demás Miren estas parecen uvas Ok Veamos No se que sean cada una No? O sea estas son strawberry fresas Bamboo Shoot No se que es Pues una bambú Algodón Normal Clantberry Este son uvas Bueno son como moras Más bien dicho No? Raspberry Y blackberry No? Este Pero pues bueno Que se han añadido Algunos mods Y que están bastante interesantes La verdad que A mi me gustan Echereo Si vengo de ahí Ok Es para acá Era donde habíamos visto La pera Ahí está Ahí está la pera Vale Y bueno Que la verdad les digo Aún no estoy dudando Si subirlo o no Porque tengo muchas Más series Atrasadas Y atrasadas Lo digo porque Me gana El impulso De decir Es que sabes que Quiero jugar esta serie No? Y realmente Cuando iba haciendo Que tenía que subir Otra Pues Atrasada Por así decirlo Una mejor No? Que es como la de Skyrim En Minecraft Vale? Tengo que subir Híjole Muchísimas más Al canal Y que la Me está haciendo Bien pendejo Ah ya sé por qué tengo La Es que ahí hay nieve Recuerdan que la nieve Me laggea el juego Ok Es por eso Vale Entonces tengo bastantes mods Bueno no bastantes Solamente metí algunos ¿No? Dejen quito este árbol Y vemos ahorita Aquí en el inventario Ok Este Tenemos El de ¿Dónde están? Orale ¿Esto qué es? Ja Espada de tacos O sea tenemos El de los tacos Tenemos el de las plantas Que son todos estos Papaya Walnut No sé qué se ha chingado Walnut Plum Naranjas O sea hay muchísimos Muchísimas Cosas Y vean Todo esto De las frutas Pero aparte de todo eso Tenemos el de las espadas Que son diferentes espadas Para craftear Digo para que no sea tan aburrido Tenemos Estas cosas que están más abajo Son lo que sería De El milenari mod Si no me recuerdo Creo que también agregué taberna O no No recuerdo bien Y he agregado Algunos Digo no han sido muchos En total son 10 10 mods Con lo que es el minimapa El clásico Que siempre tenemos Y todo eso Pero pues bueno ¿No? Y yo creo Que nos vamos a alejar De esta zona Porque La verdad es que Esa Esa Mieve no me Agrada Nada ¿No? Oh Aquí hay una cosa rara Estos parecen Rábanos O cebollines Muy bien Miren Justamente lo que quería Bueno Pero para primero Agarrar y Y hacerlos Cagadas Estos güeyes Primero vamos a hacer Una espada clásica ¿What? ¿Por qué? Bueno Entonces Vamos a craftearnos Una espadita Porque Es lo que vamos a listar Oh que pendejo Se me olvida Este pedo Que si pudieses Craftear varias cosas A la vez Sería chingón ¿No? Oh que hay un mod ¿No? Miren Ahí nos dio hasta carne Ese que no me lo imaginaba Para serle sincero ¿No? Eso ya no me dio Ni madre Pero si hay bastantes Comidas Y demás Aquí Entonces Eso es algo Que es bastante Inusual ¿No? Raúl Mutom 30 Light Mill Ok Entonces está bastante Padre Digo A mi me gustaría Subir esta serie Pero sin embargo Tenemos unas Bien bien atrasadas 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 De hecho Estaba a punto De subir Primero Lo que sería Una serie Que le voy a llamar Ireland Mod Que bueno Que ustedes sabrán Que por qué me dicen Duende Y una de las cosas En las que me dicen Duende Es porque me gusta Mucho Irlanda O sea Soy fanático De Irlanda Que pedo Que se asomó Aquí ¿Vieron? Ah está Está madre Espantaste Y este Y como sabrán Pues me gusta Mucho Irlanda Y por eso Es una de las cosas También por las cuales Me dicen Duende Amo la música Irlandesa Y quería hacer Un Lo que sería Un Este ¿Cómo llamarlo? Pues sí Una serie De mods De Irlanda Porque sí O sea Me suena Bastante Agradable A mi parecer Con unos mods Que pues Que son muy Como muy pasivos Como muy No exóticos ¿Cómo decirlo? Ese es el de algodón ¿Va? Aquí tenemos esta cueva Y ahí Hay carbón Acá hay cerdo Sería bueno Unas carnitas Y de hecho Que necesitamos Creo que Cerdos Para El mod De los tacos Este Y la verdad Pues Son mods Así muy Pero muy pasivos ¿Cómo ¿Cómo explicárselos? Es un mod Pues bastante No aburridos ¿Cómo ¿Cómo decirlo? Sino que Casi nadie Utiliza Y que me gustaría Aprender a utilizarlos Porque pues Para eso También estamos aquí Para poder aprender Un poco más Acerca de los mods Y si ustedes gustan Pues aprender conmigo Un poco más De estos mods Y demás ¿No? Pero bueno La verdad es que Me gustaría mucho Subir esta Esta pequeña serie Y uno La verdad Pues como siempre Pues no sé Cuánto llega a durar Ese es el problema El verdadero problema De esto Entonces Este Que me gustaría Para saber Que más Podemos descubrir En estos mods Que el mod De los tacos Yo lo vi Por un youtuber Famoso Mexicano Y la verdad Pues se me hizo Interesante Y dije Pues bueno Nada más esperemos A que el mod Termine de No de actualizarse ¿Cómo decirlo? De Pues como decirlo ¿No? O sea Que terminen De hacerlo ¿No? Es que no se dice así Pero Entonces La cuestión Está en eso Y pues ya lo Terminaron de hacer Y todo Ahora La cosa Es probarlo Entonces Si se me hace Bastante Interesante Esto ¿No? Vamos a sacar Bastante Piedrolis No Esta serie No Ahorita No la pienso Subir Pero Este sería Como el primer Capítulo Por así decirlo Y Me gustaría Bastante Me gustaría Bastante Bastante Eh Jugarlo ¿No? Continuarlo Jugando Pero me gustaría También meterle Las otras series Que tengo Porque ya Los tengo Por carpetas Tengo las series Por carpetas Y ya con Sus mods Respectivos Sus miniaturas Respectivas Todo ¿No? Entonces la verdad Es uno Es algo que si me gustaría hacer Por muchas cuestiones ¿No? Entonces Este aquí Vamos a hacernos un hacha Rapidita Y con un palito No se alcanza Para una mejor espada ¿What? ¿Qué es eso? Ah ok Es un murciélago Me espantó ¿Qué es eso? ¿Qué onda amigo? Maldito Batman Siempre me espantan Siempre 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 Me espantan Los Batmans Aquí No puedo evitarlo ¿No? Oigan Y no Bueno No fuimos a ver El árbol de frutas Que creo que es Algo que deberíamos De haber hecho Antes que nada ¿No? Este Pues bueno Vamos Todavía nos falta Un poquito Para Para continuarles Y decirles Pues lo que me falta Subir ¿No? Porque si son Un montonal Pero montonal Exagerada De cosas Que hay que hacer Pero bueno Este Por lo mientras Vamos a ver El árbol de frutas Que creo que estaba Por acá Híjole Es que ¿Para qué me alejé Wey tanto? Pinches ovejas Siempre me espantan Wey No sé Por qué Me alejé Tanto Ya no sé Ni de dónde Venía Que ese es El problema ¿No? Aquí hay algo Ok Ya los había recogido A ver si Ahora a ver Si me puedo regresar No ¿Saben qué? Aquí ya me estoy alejando ¿Qué es eso? Ok Es algodón Vámonos Porque se me está Haciendo de noche Y no quiero Ni experimentar Ningún Ningún robo De vida Ahorita Pero ninguno Fuck Rincale Mija Lo que me choca Como tengo algo De lag No responde bien A los controles Y es castrante Esto ¿No? Ahí está mi cama No hay pedo Y bueno El problema también está En que casi no hay Árboles de frutos En el mundo O sea que es difícil De encontrar Y que Necesita uno Buscarlos Miren Ahí va un Esqueleto Quemándose Aquí ya está Esto Venga Vamos con estas Vamos a Hacer esto Voy a hacer unas velitas Digo Voy a dejar Este mapa aquí Después Este Seguiremos Haciendo la serie Que es lo Lo que creo Que deberíamos hacer ¿No? Ya después Vemos Pues que más ¿No? Que más Que más podemos hacer Bueno Necesitamos Pues hacer comida ¿No? Es algo que Que creo que Deberíamos de hacer Déjenme quitar Este árbol Para hacer carbón Y pues si Realmente ahorita Lo único que me acuerdo Es de Skyrim Porque lo tenía Muy en mente Muy muy en mente Eso de De agarrar Y hacer este Esa serie Pero así Exageradamente En mente De decir Fuck Voy a empezar Una aventura Épica Con ustedes Para los que Conocen Y han jugado Algunos Lo que es Skyrim Porque pues Skyrim No es un juego Que digas Fuck Pues solamente En consolas ¿No? Realmente primero Salió para PC Antes que en cualquier otro Y Y es un juego Pero que está Pero muy lleno De cosas Muy Pues así Puedes decirlo La neta Está muy mamón Está No Este Está muy llenísimo De cosas ¿Hay algo? Esto no lo había visto No sé Que sean esas Y no sé Ni cómo Se plante Y aquí Me está dando Un lag Extremo Ahí hay Uvas Pero ¿Saben cuál es el problema De estos? De los mods Casi no hay De esos árboles De frutos Y tenía uno yo Enfrente Creo de peras Fuck you O de Aguacates Que creo que también Hay aguacates Y ahora no Encuentro Ninguno Bueno Para allá Lo que sí hay Es este Creo que se le llama Bioma montañoso O bioma de llanuras Y creo que estaría bien Irnos para allá ¿No? Entonces Este Creo que es lo que Vamos a hacer Ok Esta madre Ahorita cocinamos La comida ¿Qué es esto? Rubar Lo había escuchado Antes Pero no sé Qué es Bueno No me acuerdo Qué es ¿No? Este Bueno Para no hacerle más Al cuento Vamos a hacer Otro de estos ¿No? Otro pinche horno Papita Papita El horno Ok La canción Es lo que me choca Bueno Ok Este ¿Se podrá cocinar Algo de esto? No Bueno Este sí se puede Vale Que sí me gustaría Encontrar más Árboles de frutas Y tener Un sembradío Padre De frutas Y todo eso Y el día Que ya encontremos Una aldea Ese día Va a estar Chido Porque el Millenary Mod Muy pocas veces Lo han utilizado En series En minecraft Y lo que te da El Millenary Mod Es este ¿Cómo decirles? Te da la oportunidad Por así decirlo Te da la oportunidad De De hacer misiones Con los aldeanos Que hay ¿No? Porque es Conforme a las aldeas Y este Y la verdad Está bastante padre Se me hace algo Bastante padre Porque aparte De todo eso Te pagan Te pagan Los aldeanos Hay compra y venta De materiales Les ayudas A construir su casa Y cada vez Se va haciendo Un pueblo más Y más y más grande Según Como dice el mod Según Pero la verdad Es que no tengo ideas Y me gustaría Probarlo bastante Es algo que nunca Probé en una serie Y pues bueno A esta serie Le puse loco Por minecraft Porque como pueden ver En el canal Hay muchísimas series De minecraft Y tengo muchísimas más Entonces este Ok Si me subió todo Muy bien Este Y como pueden ver Pues soy Soy fanático A esto Al minecraft Amo minecraft Me fascina Me fascina Es algo muy divertido Para mi Y supongo que Para ustedes también Porque siguen mis series Y bueno Que bueno que Que las siguen Más que nada Que no me han dicho No pues ya cámbiale de tema Porque la verdad Ahorita ni los recursos Tengo Como para poder Estar cambiando ¿No? Vamos a llevarnos Todo Y Con seis Y vámonos Aquí ¿No? Vamos Para allá Donde está El bioma de llanuras O montañas No sé que chingadas O sea Este Y la verdad Pues si Es una serie Esto que Que se me ocurrió Hace rato ¿What? Un enderman O no sé que chingadas Pero se escuchó Muy raro Este árbol Está muy enorme Muy muy enorme Bueno También ¿No? Y lo chido Es que este mapa Dije pues al azar Lo que salga ¿No? Tan tan Pero si me salió Un mapa Bastante bueno Que pues tenemos Bastante madera Nieve cerca Que no me gusta Pero Nieve cerca ¿No? Supongo que Hay árboles Digo Estos No sé si crezcan Más árbol Pero bueno Ven o sea Tenemos un desierto Ahí cerca Aparte de todo Y Y está bueno ¿No? Está Está padre Que nos dieron Un video tan chido Se me ocurrió Este pinche serie Hace Unas dos horas Y son las dos Y media de la mañana Estoy grabando Y renderizando Y subiendo Y demás Pero pues que Se me hace que Si Va a salir bien Nos va a gustar Porque Porque Metí mods Oh miren Metí mods Que Que pues Tienen un chiste Y que Y que la verdad Suenan padres ¿No? ¿Qué chingazo Será eso? Eh Como ven Tengo la visibilidad Muy muy Pero muy bajita Porque Porque yo No Porque me está dando Mucho lag Me está dando Unos lagazos horrendos El tab desde hace rato No sé por qué Y Y supongo que es Por las renderizaciones Y eso ¿No? Entonces Dan cuenta Que no hay Otro árbol Cerca ¿No? Aquí mira Esta caña Tenemos Y a montón ¿Eh? A montón Señores Lo que estaría bueno Es poner magneto Para evitarme Pendejada ¿No? Ya tengo Mil idioteses Aquí cabrón Pero bueno No importa No importa Y bueno Ahora hasta las Ovejas Se dan carne Que pues Obviamente Como dice El señor Alcapón Porque soy fanático Alcapón De hecho Por él Estoy haciendo Estos videos Él fue el que Me dijo A mí mismo ¿No? Bueno Que me hubiera dicho A mí mismo Decir Pues wow Hazlo Te va a quedar Chingón Te va a quedar Genial ¿No? Y creo que Pues sí Si es algo Parecido ¿Qué pasa Si le pongo Una vela? Se supone Bueno Creencias familiares O no No familiares Se supone Que si tú pones Una fruta Que no está madura Arrancada al árbol Bueno Ahí no está Arrancada al árbol Pero tampoco Tiene mucha lógica Minecraft Oh miren Ahí hay otro Este Lo pones En tu horno Sin prenderlo Obviamente Nada más que esté Caliente Por la estufa Lo que va a hacer Pues Oh Tarda en quitarse Cuando está verde A ver Déjenme ver Si me da algo Este Supone que se madura ¿No? Oliva Olivo No sé Qué sea esto Y no sé Si se coma Pero bueno Digo Si conozco Que hay un Aceite de oliva Olivo Como le quieran decir Pero No sabía Cómo era la fruta O si realmente Era una fruta ¿No? Como tal Pero pues bueno Este Y la cuestión Está en eso En que Pues dije Pues sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Y a ver Qué nos sale ¿No? Y pues la verdad Que hasta el momento Va saliendo bien Todo Digo En algunas ocasiones En algunas ocasiones No hay Suscriptores Y son por largo Tiempo Que es una de las cosas Que te desanima Bien cañón Pero pues es como En todo el mundo ¿No? Realmente Todas las cosas En todo el mundo Siempre para Para poder progresar Siempre es lento O sea No es de un día Para el otro Al menos que sea Una cosa mínima Que no valga Ni siquiera la pena Entonces pues sí Sí este Pues sí va a ser De un día Para el otro Pero por ejemplo En cosas de internet O de vida propia Por ejemplo Una persona drogadicta Uy me espanto Pincho araña Una persona drogadicta Para que se le quite El vicio de la droga Pues no es un día Para el otro ¿No? O sea Realmente Él tiene que echarle ganas Y decir Pues sabes que Que si puedo Si lo logro Y lo voy a hacer Y tal vez me drogue De vez en cuando ¿No? Que digan Pues me voy a drogar De vez en cuando Porque pues esto no es fácil Realmente es así O sea Tienes que Como persona viciosa Te drogas O bebes O lo que quieras Tienes que beber De vez en cuando O drogarte De vez en cuando Para poderlo ir superando Poco a poco Porque no puedes Dejarlo de un chingadazo Y no hacer nada ¿No? Entonces este Realmente así El canal en YouTube Pues es lo mismo Digo yo lo supe Desde el principio Dije Seguramente Me va a pasar algo Que me va a desanimar Bien gacho Y saben que fue Lo primero que pensé Los suscriptores Nomás se van a suscribir Para estarme molestando Para insultarme Para hacerme sentir mal Para decirme Niño rata Por jugar Minecraft Y digo Me lo acaban de decir En el Facebook Ahorita Ahorita Es unos 15 minutos Y los dislikes Voy a tener más dislikes Que likes Y pues hasta el momento Ni eso O sea No he tenido casi likes Pero pues Me parece también Que me va a estar yendo mal ¿No? Y los comentarios Han sido buenos Realmente Han sido pocos Pero han sido buenos Muy padre tu programa Este Tu canal Perdón Muy padre tu canal Sigue así Sigue haciendo videos Así es tan divertido Me gustaría ver De tal juego A tal juego Pero pues Ustedes saben que no No tengo ni los recursos Ni el tiempo Ni nada ¿No? Ni la capturadora Mucho menos que es bien cara Entonces este Está un poquito cabrón La neta Pero sí me gustaría Más adelante Claro Esto va a tomar tiempo En lo que subo Suscriptores Pues también podría Buscarme un trabajillo Y con ese trabajo Pues Aparte de sustentarme Ayudar a la familia Con un poco de dinero Y todo eso Pues también sirve Que me pudiese comprar Una Una Xbox Una capturadora Y mientras hacer eso Cuando esto lo juego ¡A la purga! Me espanto ese Wave Me puso A piel chinita Oye Salió muy rápido ¿No? Sí salió muy rápido Salió muy rápido Y no sé ni de dónde Y escucharon No Entonces eso Es una también De las cuestiones Esto va a ser también Como video noticia Porque Estoy informándoles Acerca de algo Que pues Que pues va a pasar En el futuro ¿No? Digo No tengo contemplado Exactamente Cómo O qué Pero Así va a pasar La verdad Y pues Está padre Me agrada Me agrada Cómo van las cosas Y pues Digo Tengo más visitas En el canal Que suscriptores Que debe ir parejo Y ahorita Y ahorita Básicamente Debería de tener Lo que serían Con más o menos Como 134 Subscriptores Y tengo 105 ¿No? Y visitas Tengo alrededor De 14 mil Entonces Si va un poco Si va un poco Disparejo De hecho Bastante Disparejo Pero no importa Digo Porque pues También estoy subiendo Juegos flash Juegos de minecraft Que también es flash Este Juegos de páginas Que es lo peor Que hay Pero bueno ¿No? Y que están padres Hasta eso ¿No? Juegos de unity Y voy a empezar A subir Entonces Este La verdad Es que vamos a tener Bastantes cosas Aquí en el canal Cosas raras Y juegos Pues de baja potencia Por así decirlo Nada más Y pues ya veremos Después que pasa ¿No? La verdad Es que si es muy raro Esto y Esto va a ser poco a poco Pero pues bueno Ya veremos Si subimos Este video Que se va a llamar Loco por minecraft Esto Bueno Voy a subir este video Obviamente Ya está subido Lo están viendo Pero Me refiero a La serie A ver si subimos La serie Que va a ser Bastante divertida Bastante padre Con otros mods Que no hemos utilizado Este Y pues bueno Nos veríamos En la próxima Mis chavos Y Recuerden Dejar su like Si es que se puede Por ahí Please Bye bye